En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos. Dios, quiero decirles que para mí este evento precioso es una señal de lo que Dios está haciendo en Palmira, en Cali, en su iglesia. Un movimiento que tiene fuerza, que tiene fuego, y al que yo le debo mucho, que es la Renovación Carismática Católica. Se une, con un movimiento, en cierto sentido, reciente, con una espiritualidad profunda, que se llama Lazos de Amor Mariano. La Virgen María, cuidando, custodiando, el crecimiento de Cristo y de la vida de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, infundiendo, con su amor y con su fuego, la vida de Dios en nosotros. Esto que está sucediendo hoy, es una señal de Dios. Esto que está sucediendo, esta manera de trabajar, de unirnos, como iglesia, para hablar con una sola voz, para proclamar con un solo canto, que Él es el Rey. Y por eso, hermanos, yo quiero empezar, dándole gracias a Dios, porque esto está sucediendo, y porque me permite ser testigo, de esta obra tan bella, y también colaborar de alguna manera. La Virgen María, la Virgen María, y la sanación del pueblo de Dios. No estamos acostumbrados, quizás, a relacionar esos dos polos de nuestra fe. Y por eso, necesitamos especial atención, porque vamos a ver que si Cristo es el médico divino, en cierto sentido, María es su enfermera mayor, la que acompaña, la que acompaña y la que custodia, la recuperación de nuestra salud, de nuestra dignidad y de nuestra vida, como Dios la pensó. Así que vamos a ver, como María, con su ejemplo, con su palabra, y con su intercesión, es esa enfermera mayor, que cuida, que custodia, que levanta la vida de Dios en nosotros. Y para eso, mis hermanos, necesitamos acercarnos a un lugar hermoso, limpio y perfumado, un lugar que tiene la hermosura de Dios en esta tierra. Ese lugar, es el lugar, es el corazón inmaculado de la Virgen. Lugar donde el Espíritu Santo obró de un modo absolutamente único. Lugar que se convirtió en el primer sagrario sobre esta tierra. Lugar de donde brotó la respuesta más pura y generosa al amor de Papá Dios. Ese lugar, es el corazón inmaculado de la Virgen. Cuando Moisés, según el capítulo tercero del libro del Éxodo, fue llamado por Dios a su misión absolutamente crucial, liberar al pueblo de las garras de Egipto, Dios se valió de una zarza que ardía, pero no se consumía. Seguía siendo zarza, pero una zarza envuelta en un fuego inexplicable y con un brillo indescriptible. Era tanta la hermosura de esa zarza, que Moisés, atraído por esa belleza, quiso acercarse. Y Dios se lo permitió, pero le puso una pequeña condición. De ese modo, le indicaba a Dios tres cosas a Moisés. Primera, este lugar es santo, es distinto de los demás lugares. Segundo, según la costumbre de los orientales, uno se quita las sandalias cuando va a entrar en la casa de otra persona. Esa costumbre sigue vigente en muchos lugares de China, de Japón, de Corea y del mundo árabe. O sea que, quítate las sandalias y entra descalzo, quiere decir, estás en mi casa, te recibo en mi casa. Y en tercer lugar, el que tiene los pies descalzos, no tiene las botas del combate, ni los zapatos de su trabajo, de su labor cotidiana. Este no es tiempo, ni de batalla, ni de trabajo. Es tiempo para que hablemos tú y yo, como amigos y como hermanos. Así se dirigió Dios a Moisés. Y Moisés se quita las sandalias y se acerca a esa zarza en la que se juntaban lo natural y lo sobrenatural. Lo natural porque la planta seguía existiendo y no se consumía. Lo sobrenatural porque ese fuego nadie lo podía explicar y venía de Dios. Hermanos, desde tiempos antiguos, los grandes predicadores de la iglesia han visto en esa zarza una figura de la Virgen María. Porque es ella, real y verdaderamente mujer, pero es ella, real y verdaderamente la bendita entre todas las mujeres. En ella, la naturaleza alcanza su belleza y en ella, la sobrenaturaleza, la gracia, nos da su regalo más precioso. Por eso María es como esa zarza que ardía y no se consumía. Porque hay que saber, hermanos, que los fuegos de esta tierra, cuando arden, destruyen. Pero el fuego de Dios, cuando arden, embellece y consolida. En lo cual también hay un mensaje para nosotros. Efectivamente, llamamos fuegos de esta tierra las distintas codicias y pasiones que mueven el corazón humano. Y bien sabemos que si una persona se deja llevar solamente por su deseo, solamente por su pasión, esa misma pasión termina por destruirlo. Por ejemplo, la persona que se llena de codicia por el dinero y quiere dinero y dinero, su afán de dinero termina destruyéndole la salud, la familia, la vida misma. El que tiene el placer como una especie de Dios y se apasiona por el placer y arde por el placer, encuentra muchas veces en el placer su destrucción. Por una enfermedad de contagio sexual, por la destrucción de su hígado en el caso del alcohólico, por la destrucción del cerebro en el caso del drogadicto. Sí, mis hermanos, los fuegos de esta tierra destruyen. Los fuegos y pasiones de esta tierra nos acaban. Solo hay un fuego que no destruye y solo embellece y consolida. Y ese es el fuego que viene de lo alto, el fuego del Espíritu, el fuego de la gracia. Es el mismo fuego que se hizo presente el día de Pentecostés. Recordamos seguramente, hermanos, lo que pasó el día de Pentecostés. Estaban reunidos los apóstoles en oración con otros discípulos, con algunas mujeres, entre las cuales sobresale María, precisamente la Madre del Señor. Y hermanos, qué bella es la Sagrada Escritura. Podemos decir que la escena del Éxodo se repitió en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles. Porque también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés, vemos que se repite la zarza ardiente. Pero esta vez no es una planta. Esta vez es la viña del Señor. Esta vez son los apóstoles de Cristo, viña de Cristo, que está ardiendo, porque aparecieron unas lenguas como de fuego. Pero ese fuego no destruía, ese fuego embellecía y consolidaba. La zarza de Moisés se hizo presente en el cenáculo de Pentecostés. Y ahí estaba esa mujer, la mujer que es zarza ardiente, la mujer que es señal de Dios, la mujer que conoce el secreto del Espíritu. Esa mujer se llama María, bendita sea, María Santísima. Ella estaba ahí. Y ese Pentecostés hizo de los apóstoles una zarza ardiente. ¿Sabes una cosa? Ahora, hoy, aquí, tú y tú, y tú también y todos, nosotros, nosotros tenemos que ser hoy la zarza. Nosotros hoy tenemos que ser la zarza ardiente. Y también con nosotros, como en Pentecostés, hoy está María aquí con nosotros. Hoy está ella intercediendo para que esta iglesia particular de Palmira y todos los queridos hermanos que han venido, que hemos venido de otras partes, podamos experimentar ese fuego que no te destruye. Hermano, si has conocido los fuegos de esta tierra, no te pierdas el fuego del cielo. Si has conocido las pasiones que consumen, que alegran por un instante, pero aprecio de destruir tu vida, es hora de que conozcas el fuego nuevo, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la gracia, que hace maravillas y que no destruye, sino que embellece y consolida. Ahora bien, ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Lo llamó por su nombre. Y le dijo, quítate las sandalias de los pies, acércate con humildad y con respeto a este misterio. Eso también se cumple el día de hoy. También el día de hoy, Dios está llamando a cada uno por su nombre. Hoy el Señor está hablando a tu corazón y por tu nombre te está llamando. No sé cuál es tu nombre, pero Dios lo está pronunciando en este momento. Dios está diciendo, Claudia, Alejandra, Roberto, Pedro, Juan Carlos, Nicolás, Adriana, Jimena. A cada uno Dios le está hablando. Dios está diciendo tu nombre. Y también te está diciendo, acércate, no te quedes lejos, no pases de largo. Quiero que te acerques a mí. Quiero que seas de mi casa. Quiero que seas de los míos. Quiero que hablemos como amigos. Quiero que te sientas a gusto junto a mí. Y la señal que pone Dios hoy es de nuevo la zarza ardiente. Solo que esa zarza hoy tiene nombre propio y es el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y a ella nos acercamos, hermanos. A ella peregrinamos. Hemos venido de distintos sitios. Este servidor ha venido desde Bogotá, por ejemplo. Otros han venido de otros lugares. Hoy al desayuno pude compartir con una señora que viene desde más allá de Ipiales, atraída por ese hermoso movimiento del Espíritu que es la renovación carismática. Todos somos peregrinos y todos llegamos aquí para encontrarnos con esta zarza que, repito, es el corazón de la Santísima Virgen María. Cuánto quisiéramos, hermanos. Cuánto queremos acercarnos al misterio de esa zarza. Moisés no tenía en ese momento herramienta alguna ni modo alguno de dar razón de ese misterio. En cierto sentido, nosotros estamos en mejor condición que Moisés porque nosotros sí tenemos manera de acercarnos un poco más al misterio de la zarza. Esa zarza que ya sabemos tiene el nombre de María. Nosotros podemos acercarnos un poco más a ella y podemos conocer un poco mejor cómo es ese fuego que arde en su corazón. Y es lo que vamos a intentar en lo que queda de esta predicación porque así aprenderemos dos cosas. Dos cosas. Primera, cómo es que el corazón de ella se mantiene sano, santo, inmaculado. Esta es una victoria de Dios, hermanos. Esto de que Dios pueda haber paseado por esta tierra a una bebita, luego niña, luego adolescente, luego jovencita, luego esposa y mamá, luego discípula del Señor, hasta la cruz, hasta Pentecostés y hasta su gloriosa Asunción. Esto de que Dios haya podido llevar sin pecado una vida humana, conducirla sobre esta tierra que está llena de tantas miserias, de tantas mentiras, de tantas traiciones. Esto tiene que atraer nuestra atención más de lo que atrajo la atención de Moisés, aquella zarza. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios para preservar este corazón sano, santo e inmaculado? Gracias a Dios tenemos nosotros mejor condición que la de Moisés para responder a esa pregunta. Pero la segunda pregunta no es menos importante. ¿Cómo este corazón sano, santo e inmaculado puede ayudarnos a nosotros sabiéndose bien que nuestras vidas no han sido seguramente perfectamente sanas ni perfectamente santas ni mucho menos inmaculadas? Porque estamos convencidos que cuando Dios llama a una persona y le da un carisma, ese carisma no es simplemente un privilegio, no es un premio, ese carisma es un llamado al servicio y debemos tener claro que el corazón sano, santo e inmaculado de María no solamente es alegría nuestra cuando lo contemplamos sino salud nuestra si sabemos acercarnos a Él. Entonces vamos con la primera parte. ¿Cómo es que este corazón se conserva sano, santo e inmaculado? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo es posible que eso suceda? Para llegar a la respuesta es bueno acercarse a la palabra de Dios. De hecho, la respuesta que vamos a ofrecer es tomada de la Biblia. toma el capítulo cuarto de la carta de San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo cuarto. Leemos que dice el apóstol cuando llegó la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley para que llegáramos a ser hijos de adopción. Ese texto lo encuentras en el capítulo cuarto de la carta a los Gálatas. Repito citando de memoria cuando llegó el tiempo ese tiempo que San Pablo llama plenitud de los tiempos cuando llegó el tiempo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley para que llegáramos a ser hijos de adopción. en ese pasaje hay una referencia a la madre de Jesús a María de hecho es prácticamente el único texto en los escritos de San Pablo que se refiere a la Virgen María pero lo que nos llama la atención es en qué momento en qué momento se hace posible el milagro de la encarnación la manera como empieza el pasaje es cuando llegó el tiempo ese tiempo que en griego se dice kairos cuando llegó el tiempo el kairos cuando llegó la plenitud de los tiempos ese tiempo que podemos decir Dios mismo parecía estar aguardando y es aquí mis hermanos donde hay una idea preciosa que no la podemos dejar perder Cristo nació Cristo vino a este mundo en la plenitud de los tiempos y en la plenitud de los tiempos nació de la Virgen María la expresión que nos llama la atención y que nos va a servir de guía en esta parte es plenitud de los tiempos se llegó el momento se llegó la plenitud de los tiempos la expresión plenitud de los tiempos hace referencia como a algo que se está llenando y que llega a una cierta medida la plenitud indica algo que ha llegado a su punto que ha llegado a su medida la plenitud algo que se estaba llenando y que llegó a su borde a su medida y esta idea repito es la que llama la atención ¿por qué? porque podemos preguntarnos ¿cuál era ese proceso que se venía dando y que llegó a su plenitud y cuando llegó a su plenitud entonces Cristo nació de la Virgen María ¿qué era eso que se estaba llenando? ¿cuál era ese camino que estaba sucediendo? ¿qué era lo que estaba pasando? a mí me encanta esta pregunta porque nos ayuda a conectar el misterio de la Santísima Virgen María con la historia del pueblo de Dios María no es un meteorito caído de la nada María para quienes están tomando sus apuntes que son pocas personas hasta donde alcanzo a ver María es el fruto el fruto precioso de la historia de todo un pueblo todos sabemos que la flor tiene su momento el fruto tiene su momento todos sabemos que se necesita un tiempo un camino un recorrido entre la siembra de una planta y el momento en el que se abre la flor el momento en el que llega el fruto ese es el camino ese es el tiempo al que se refiere San Pablo en el capítulo cuarto de la carta a los Gálatas ese es el tiempo es decir Dios iba haciendo madurar su pueblo a través de cada acontecimiento de los que nos cuenta el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento nos va contando el recorrido del pueblo de Dios y ese recorrido del pueblo de Dios es como el crecimiento y la maduración de una planta y esa planta que va madurando en un momento dado saca su flor preciosa saca su fruto en sazón es decir que la plenitud de los tiempos se refiere al camino que Dios recorrió con su pueblo madurándolo a través de victorias y derrotas a través de consuelos y desiertos a través de prodigios y también de grandes dificultades a través de todo ese camino mis hermanos Dios estaba madurando a su pueblo y la madurez de ese pueblo se alcanza en esa flor preciosa que es María María es la plenitud de toda la historia de ese Antiguo Testamento el Antiguo Testamento ofrece su flor pero esa flor está más allá de las páginas del mismo Antiguo Testamento esa flor es María María es la maduración de la historia del pueblo de Israel María es como hermosamente la llaman los padres de la iglesia la hija de Sion descendiente de esa historia fruto maduro de esa historia es María y por eso se habla de plenitud del tiempo porque así como una planta tiene que ir creciendo hasta que llega el momento de echar la flor así también tuvo que pasar muchas cosas el pueblo de Dios antes de que pudiera llegar el momento de María pero la flor no solamente está esperando que llegue el momento de aparecer la flor es el resultado es el fruto de toda esa planta y en cierto sentido la flor recoge lo mejor de esa planta de hecho la flor es más bella que las ramas que las hojas que el tallo es más perfumada que las hojas que las ramas y que el tallo es más vistosa que la raíz que el tallo que las hojas o sea la flor no solamente tarda en aparecer sino que la flor recoge todo lo que la planta ha sido hasta ese momento hermanos esto tiene un sentido místico absolutamente precioso todo lo que el pueblo de Dios había estado viviendo con los patriarcas con Egipto con el éxodo con el desierto con la conquista de la tierra prometida con el desastre del destierro y con los años humildes posteriores al destierro ahí estoy recordando las grandes etapas del antiguo testamento todo lo que el pueblo de Dios había vivido en ese recorrido todo eso toda esa sabia preciosa eso es lo que hay en el corazón de María ella es la que recoge toda esa riqueza o sea que en el corazón de María están palpitando las panderetas que cantaron el cruce del mar rojo en el corazón de María se sienten los resplandores de la montaña del Sinaí en el corazón de María se escuchan las trompetas de los sacerdotes que vencieron a Jericó en el corazón de María se escuchan los cantos y danzas de David ante el arca en el corazón de María están mis hermanos los aromas deliciosos de aquellos sacrificios que fueron ofrecidos con amor y humildad a Dios en ella flor de todo el pueblo de Dios se recoge la sabia se recoge la historia se recoge la riqueza de todo este pueblo pero hay algo muy importante que debe destacarse aquí la historia de ese pueblo en los años inmediatamente anteriores al Nuevo Testamento tiene un nombre especial ese pueblo tuvo muchos nombres primero se llamó la familia de Abraham luego se llamó el reino de Israel después se dividieron y se llamaron reino del norte y reino del sur tuvieron muchos nombres muchos en el siglo en el siglo sexto antes de Cristo sucedió una catástrofe que fue el destierro a Babilonia y entonces tuvieron otro nombre de lo cual nos habla el profeta Isaías el nombre que tuvo el pueblo de Dios en esa época fue el abandonado el devastado pero ellos hablan siempre en femenino ellos dicen que el pueblo se llamaba la abandonada como una mujer que ha sido abandonada por el esposo la devastada como una mujer que padece el adulterio y la infidelidad de su esposo la abandonada la devastada ese era el nombre del pueblo de Dios en el destierro no ciertamente porque Dios hubiera fallado sino porque los pecados y adulterios del pueblo de Dios con otros ídolos le habían llevado a esa condición entonces ese fue el nombre del pueblo de Dios abandonada y devastada pero ya decía Isaías ya no te llamarás la abandonada ni la devastada tú ahora te llamarás mi favorita y tu tierra se llamará la desposada o sea que Dios le dio muchos nombres al pueblo suyo y el último de esos nombres nos interesa mucho porque el último de esos nombres es el que nos pone ya en la antesala de la llegada de la flor preciosa la zarza ardiente María Santísima cuál fue el último nombre que tuvo el pueblo de Dios cuando ya se acercaba la hora de Cristo cuando ya estaba próxima la plenitud de los tiempos cuando ya los ángeles estaban ensayando en el cielo el gloria cuando ya se preparaban las trompetas para cantar la llegada del Mesías cuál fue mis hermanos cuál fue el nombre que tuvo el pueblo de Dios la Biblia también nos da respuesta a esto la Biblia nos cuenta especialmente a través de Isaías y de Sofonías cuál fue el nombre que tuvo el pueblo de Dios en esa etapa final cuando ya el vaso se iba llenando porque San Pablo dice que Jesús nació de María en la plenitud cuando ya el vaso se iba llenando qué nombre tuvo el pueblo de Dios ese pueblo que antes se llamó familia de Abraham ese pueblo que antes se llamó reino de Israel o reino de Judá ese pueblo que se llamó la abandonada y la devastada ese pueblo que después recibió el anuncio de llamarse mi favorita qué nombre tenía ese pueblo cuando ya faltaban pocos años para el nacimiento de Cristo cuando ya estaba a punto de nacer la flor bendita que estamos recordando hoy el nombre que tuvo ese pueblo según Isaías es germen comienzo de algo nuevo pero hay una expresión que utiliza Sofonías que hace referencia a la misma realidad el pequeño resto el pequeño resto el remanente y hay otro nombre que nos da la escritura para ese momento bendito de la historia de salvación ya próximo al nacimiento de María y luego a la llegada de Jesucristo ¿sabes cómo se llamaba ese pueblo? ese pueblo del que dice el profeta Daniel en el capítulo tercero ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo ese pueblo humillado desposeído ese pueblo que caminaba en el silencio movido por la fe y no por la visión ese pueblo que se aferraba en la esperanza y que aprendió a mantenerse en la fidelidad ¿cómo se llamaba ese pueblo? ese pueblo se llamaba los Ana Win Ana Win esa palabra quiere decir los pobres los pobres de Yahvé el nombre que tiene el pueblo de Dios cuando ya se va acercando la hora de Cristo el nombre que tienen ellos cuando ya está cerca ese maravilloso florecer de María el nombre de ellos es los pobres los pobres de Yahvé los pobres de Dios y las características el perfil la manera de vivir y de ser de estos pobres son los rasgos que encontramos en el corazón inmaculado de María por eso les decía antes mis hermanos que nosotros estamos en mejor condición que Moisés porque Moisés cuando vio la zarza no tenía manera de decir nada sobre ese fuego salvo que le atraía con su hermosura singular nosotros en cambio si que tenemos algo que decir de esta zarza nuestra que es María porque nosotros sabemos como se había formado el corazón inmaculado de ella y sabemos que los rasgos del corazón inmaculado son los rasgos de los pobres de Yahvé es decir que la espiritualidad la sencillez la sobriedad la fuerza de esperanza la obstinada fidelidad de los pobres de Yahvé esos son los rasgos del corazón de María y por eso nosotros sabemos cuál es podríamos decir el diseño de ese corazón entrar en él es cosa reservada a grandes místicos entre los cuales recordamos hombres tan santos como San Luis María Griñón de Monfort autor de aquella obra que muchos de ustedes conocen y valoran el secreto de María entrar en el corazón inmaculado es algo reservado a pocos corazones creo yo pero todos estamos llamados a intentarlo entrar quizás es de pocos pero saber cuál es el diseño hermoso de ese corazón eso no está reservado a unos pocos eso lo podemos saber personas como tú y como yo porque el diseño podríamos decir del corazón inmaculado de María ese diseño está tomado de la tierra preciosa y la planta preciosa de donde ella brotó y el nombre que tiene esa última ramita ese último tramo de la historia del pueblo de Dios el nombre que tiene ese ese pedúnculo de donde va a nacer ella el nombre de esa ramita ese pedúnculo es Anahuen los pobres de Yahweh y nosotros sabemos como eran ellos y nosotros tenemos otros nombres de personas que vivieron esa espiritualidad y por eso acercándonos a la sagrada escritura y viendo como eran estas personas podemos asomarnos a como es el corazón inmaculado de María y conociendo como está diseñado como Dios construyó ese corazón un corazón construido en una historia de siglos corazón construido en una historia de siglos diseñado pensado y amado en una historia de siglos al acercarnos a ese corazón precioso nosotros también entendemos hermanos como Dios le concedió a ese corazón al corazón bendito de la zarza ardiente nuestra como le concedió mantenerse sano santo e inmaculado ¿cuáles son pues? ¿cuáles son los rasgos principales de estos pobres de Yahvé? ¿qué es lo que hay en estos hombres y mujeres los que pasaron por tantos dolores por tantas decepciones por tantas frustraciones ¿qué es lo que aprendieron estos pobres de Yahvé y que quedó grabado a fuego en el corazón de María? es vital mis hermanos que saquemos a luz esos rasgos de los pobres de Yahvé porque en la medida en que nos acercamos a esos a ese corazón también entendemos nosotros de donde vendrá nuestra victoria sobre el pecado así como victoria sobre el pecado en el corazón de la Virgen Santísima bueno son cuatro las características principales cuatro las grandes columnas vamos a comparar el corazón de la Virgen como con un recinto grande es grande efectivamente tan grande que todos cabemos ahí o sea que si es bien grande ese corazón inmenso de María ese corazón grande de María tiene cuatro grandes pilares según aprendemos de los pobres de Yahvé según aprendemos de la historia del pueblo de Dios según aprendemos de esa rama que lleva finalmente hasta ella hasta la flor preciosa ¿cuáles son esas cuatro características? y estas yo quisiera que quedaran muy bien grabadas muy bien grabadas en ti y en mí porque las vamos a necesitar para que nuestros corazones como el de ella sean corazones sanos y santos e inmaculados por supuesto será un camino lo que nosotros encontramos ¿qué es? en primer lugar estos hombres y mujeres que llamamos los pobres de Yahvé son los que han pasado por muchos imperios por muchas subidas y bajadas por mucha ostentación y por mucha decepción y de aquí surge el primero de esos cuatro pilares del corazón inmaculado de María el primer pilar que ayuda para entender como ella se mantuvo sana santa e inmaculada ese primer pilar se llama decepcionados de los poderes de este mundo decepcionados de los poderes de este mundo es impresionante darse cuenta que toda la esperanza que nosotros ponemos en los poderes de este mundo en el fondo esa esperanza que le estamos robando al único que se la merece que es Dios nosotros le damos demasiada importancia a los poderes de este mundo llámense partidos políticos imperios reinos llámense fuerzas armadas de cualquier color o tendencia que sean escuelas filosóficas tendencias científicas tendencias comerciales es demasiado el el interés que nosotros ponemos en todo ello como si realmente esas fuerzas que son fuerzas sociales pudieran hacer una diferencia real en nuestro corazón Jesús nos advierte no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que sale de tu corazón entonces el primer pilar de estos pobres de Yahvé y el primer pilar en el corazón inmaculado de María es una profunda profunda decepción de los poderes de este mundo no le daré mi corazón a ninguno de esos poderes que surge un nuevo partido político que surge una nueva moda que hay una nueva tendencia que hay una nueva corriente filosófica de alguna manera los pobres de Yahvé aprenden a mirar con una sana distancia de escepticismo todo ello a mí eso eso no me va a mover el corazón mi esperanza no está ahí que llegue una determinada moda que llegue una tendencia que llegue una nueva corriente filosófica hay que tener mucho cuidado mis hermanos mucho cuidado con aquello que nos fascina cuidado con la fascinación no dejes que tu corazón se fascine fácilmente por nada si eso que te fascina no dura antes de darle las riendas a tu corazón para que se fascine por algo hazte esta pregunta realmente eso dura realmente eso permanece o es otra moda más cuando nosotros aprendemos a darle el corazón a aquello que realmente dura y permanece a aquello que es estable a aquello que realmente viene del Señor entonces somos muy difíciles de tentar porque el enemigo malo lo primero que utiliza para llevarnos al pecado es la fascinación en la medida en que uno se va fascinando y en que uno va sintiendo esto es nuevo esto es atractivo esto es deslumbrante en la medida en que te dejas deslumbrar empiezas a bajar las defensas y cuidados por eso el primer pilar es la decepción profunda de los poderes de este mundo y por consiguiente la fascinación por aquello que permanece y este es el segundo pilar complementario del primero lo primero es cuida tu corazón no dejes que se fascine de cualquier cosa no dejes que una belleza transitoria no dejes que una moda transitoria no dejes que un baile transitorio no dejes que una corriente filosófica que hoy está y mañana se apaga te lleve el corazón santa catalina de siena doctora de la iglesia hace esta comparación dice que todas esas cosas que atraen nuestros ojos y nos fascinan son como un río impetuoso y nosotros como hipnotizados por ese río nos dejamos llevar y aquí creo que conviene decir uno o dos ejemplos piensa por ejemplo en el caso del baile que se puso de moda tal baile ah pues voy a aprenderlo para 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 y date cuenta eso para donde va eso que produce eso que trae ese cual es el bien que trae para ti hoy se están difundiendo una cantidad de bailes francamente pornográficos que destruyen la inocencia y la pureza en los niños y en las niñas pero como es moda tengo que aprenderlo no no tienes que aprende a desconectarte aprende que no tienes que seguir la corriente de todos ese es el primer pilar aprende que no tienes que hacer lo que todos hacen aprende que no tienes que repetir lo que todos dicen aprende que no tienes que hacer porque otros así lo hacen esa es la primera libertad y si tu corazón se vuelve libre en eso ahí vas bien ahí vas bien el enemigo malo siempre quiere plantearnos lo que a nuestros ojos parece novedad pero que en el fondo es la repetición del mismo pecado cuando nosotros aprendemos a desconectarnos a dejar pasar a dejar pasar muchas cosas no tengo que ponerme toda la ropa que se ponga de moda no tengo que vestir a mis hijos o a mis hijas con la ropa que se ponga de moda no tengo que dar a mis hijos o a mis hijas las cosas que los demás papás les dan a sus hijos o a sus hijas cuantos males nos ahorraríamos si aprendiéramos este primer pilar que es propio de los pobres de Yahvé yo desconfío y me he decepcionado de los poderes de este mundo y por eso miraré con mucha distancia con mucho escepticismo y con mucho discernimiento que es lo que sirve en mi casa y que es lo que no sirve en mi casa no va a entrar a mi casa cualquier cosa no va a entrar a mi corazón cualquier cosa no va a entrar a mi relación de pareja cualquier cosa no todo lo que esté de moda no todo lo que es tendencia no todo lo que otros hacen es bueno que yo lo haga por eso el primer pilar es ese es necesario tener una actitud de decepción y de desconfianza frente a los poderes y los imperios y las modas de este mundo sin ese pilar lo demás está perdido porque si tú te dejas llevar por cualquier viento entonces termina siendo esclavo nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 necesitamos crecer y madurar en Cristo y por eso el primer pilar es necesito desconectarme necesito oiganme todos bien pero especialmente los jóvenes las jóvenes todos necesitamos oírlo necesito tener la libertad de desconectarme de lo que todo el mundo hace es que todo el mundo está bailando esto es que todo el mundo está cantando esto a mi me da dolor me da dolor la manera infantil irresponsable como borregos del infierno entran una cantidad de católicos en cosas que les envenenan y les hacen daño el video más repetido en la historia de Youtube es un video que se llama despacito ese es el más repetido de toda la historia de ese servicio de difusión de videos y me da tristeza yo personalmente no para que me admiren pero yo personalmente les puedo decir ni una sola vez he tenido que ver eso ni una sola vez entonces fíjate se puso de moda el tal despacito que tiene su baile que tiene su manoseo que tiene su lujuria que tiene su daño pero se puso de moda como se puso de moda vamos a verlo vamos a aprender la coreografía vamos a seguirlo yo pregunto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tienes que amarrar tu vagón a cualquier locomotora? ¿por qué? aprende a ser libre aprende a sentir desconfianza si tú no desconectas tu vagón si tú no eres capaz de desconectar tu vagón de unas cuantas locomotoras luego no te quejes de que te lleven al desastre estaba de visita con mi familia yo tengo familia en la costa atlántica y resulta que en uno de esos encuentros con mi familia llega una de mis primas segundas o primas terceras una señora ya casada llevaba a sus hijas pequeñas las hijas pequeñitas hijas de siete de nueve años con unos unas especies de mayas que dejaban a las niñas desnudas eso llaman leggings y tendrá otros nombres una cosa tan absolutamente pegada a la piel tan absolutamente pegada que creo que si ella le echara pintura a la pierna de las hijas quedaban más vestidas discretamente me pongo yo a averiguar por qué ella le hace eso a las hijas por qué respuesta como ahora es lo que se usa y es que tú tienes que ser esclava de lo que se usa por eso el primer pilar es ese desconfianza escepticismo distancia empieza empieza por liberar de tu corazón empieza por liberar a tu corazón de la corriente impetuosa del río cenagoso que diría que decía Catalina de Siena tú no tienes que oír lo que todos oyen ni pensar lo que todos piensan ni repetir lo que todos repiten ni usar lo que todos usan desconfianza distancia discernimiento tres veces la letra D de dedo desconfianza distancia y discernimiento frente a los poderes de esta tierra si pertenecemos al mundo de la política tenemos que estudiar economía tenemos que utilizar el dinero vivimos en este mundo pero que nos dice Jesucristo en el mundo sin ser del mundo entonces lo primero que es si queremos tomar en serio el corazón inmaculado de María lo primero que es cual es el primer pilar el primer pilar es desconfianza distancia discernimiento frente a las cosas de este mundo y oiganme bien sobre todo los papás y oiganme bien los jóvenes porque la victoria Dios la ha anunciado a través de sus jóvenes según dice la primera carta de San Juan os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al mundo eso tiene que cumplirse en los jóvenes de Palmira eso tiene que cumplirse primer pilar son cuatro primer pilar en el corazón inmaculado de María para tener un corazón sano santo inmaculado porque en Efesios capítulo 1 dice que hemos sido llamados a ser santos e inmaculados en su presencia por el amor primer pilar desconfianza distancia discernimiento frente a las cosas de este mundo que todas tus amigas piensan así esas son ellas que todos los compañeros de la universidad van a una fiesta y a eso de las dos de la mañana empiezan a repartir marihuana esos son ellos que todos mis compañeros de trabajo son borrachos esos son ellos esos son ellos desconfianza distancia y discernimiento ese es el primer pilar segundo pilar ya lo anuncié brevemente antes toda esa fascinación que tú te ahorras porque ya no te fascinas por la moda del momento para poner a tus hijas a andar desnudas por la calle toda esa fascinación que tú te ahorras porque ahora ya no pones tu esperanza en ningún mesías político seguramente hay que participar en unas elecciones seguramente que si hay que votar de una manera responsable como nos dicen nuestros obispos si amén de acuerdo pero que le vaya yo a poner la esperanza de mi vida y de este país a un ser humano que tiene tantos compromisos con tantas fuerzas y que tiene que darle gusto a tanta gente olvídese olvídese yo no le daré mi corazón a un candidato político yo no le daré mi corazón a un sector político votaré según conciencia y votaré sobre todo para vigilar lo que va a hacer ese tipo con mi voto o esa tipa con mi voto eso es lo que yo voy a hacer pero yo no le pondré mi corazón a eso amén segundo pilar puesto que me he ahorrado mucha fascinación y mucho entusiasmo porque ya no me dejo entusiasmar por cualquier cosa que esté de moda toda esa fascinación que me he ahorrado todo eso que me he ahorrado se lo voy a entregar al que permanece para siempre hay una santa colombiana canonizada bendita sea santa laura montoya la frase que caracteriza la espiritualidad de santa laura montoya es esta yo dejo que pase lo que pasa y yo me quedo con el que no pasa ahí están los dos pilares juntos yo dejo que pase lo que pasa ahora la moda es que las niñas refriegan su cola con los genitales de los niños en las fiestas esa es la moda esa moda pasará y llegará otra peor más pornográfica o lo que sea el consumo de droga pasará o se empeorará yo dejo que pase lo que pasa dice santa laura montoya yo me quedo con el que no pasa segundo pilar en la espiritualidad de los anahuín de los pobres de llave segundo pilar en el corazón inmaculado de maría segundo pilar para que nuestros corazones permanezcan sanos santos e inmaculados en su presencia por el amor Efesios capítulo 1 segundo pilar fascinación por Jesucristo fascinación por su amor y es aquí donde se me tiene que notar el amor que yo le tengo a la renovación carismática de donde salí yo mismo de los grupos de oración de la renovación porque si hay algo que la renovación carismática me enseñó a mi ¿sabe que fue? a fascinarme por Dios a cantarle con todo el corazón a celebrarle a aplaudirle a gozarme en el eso es necesario mis hermanos aprende a fascinarte a enamorarte dale tiempo a la alabanza a la adoración te repito toda esa moneda preciosa en el corazón humano hay una moneda muchas monedas hay unas monedas preciosas que se llaman las monedas de la fascinación si tú gastas las monedas de tu fascinación en lo que está de moda en lo que ahora se dice en lo que ahora se compra en el último modelo si tú gastas tus monedas de fascinación en esas cosas cuando llegas donde Dios llegas aburrido y llegas para aburrirte si tú no gastas tus monedas de fascinación en las cosas que pasan entonces como Santa Laura Montoya te quedarán muchas monedas de fascinación para entregárselas al que no pasa y es ahí donde a uno le brotan las palabras es ahí donde brota la alabanza en la oración que hicimos en la mañana con cantos el padre Rodolfo nos estaba invitando nos decía lo del segundo pilar abre tu boca nos decía abre tu boca alaba a tu Señor eso que quiere decir aprende a fascinarte por tu Señor aprende a enamorarte de tu Señor dile cosas bellas al que permanece para siempre dile cosas bellas al que no engaña dile cosas bellas al que si te ama dile cosas bellas esos dos pilares podemos decir que son los pilares principales el primero se llama decepción o desconfianza distancia discernimiento frente a los poderes de este mundo no seas fácil de convencer no seas fácil de empujar no seas fácil de arrastrar no seas fácil de entusiasmar al término de esta predicación vamos a hacer una oración especial por ese motivo desconfianza distancia discernimiento frente a las cosas de este mundo ahí estás ahorrando tus monedas de fascinación y todo ese caudal de fascinación quien se lo merece el Señor su gloria su espíritu sus santos su iglesia su divina eucaristía él si se lo merece entonces en la medida en que te aferras al Señor en la medida en que te enamoras y te fascinas del Señor le queda muy difícil muy difícil muy difícil al enemigo malo hacer algo contigo muy difícil porque cuando el enemigo quiere tentarte siempre quiere primero fascinarte siempre pero si llega el enemigo y te dice mira ahora está de moda esto y tú dices un momento momentico momentico distancia decepción discernimiento voy despacio no me convence lo que usted me dice y el enemigo malo da un zapatazo y cruje los dientes y dice no pude no pude entonces voy a alejarlo de Dios y te encuentra en plena adoración y te encuentra alabando a Dios te encuentra sumido en la contemplación de los misterios del Santo Rosario te encuentra metido en el misterio de Cristo a través del Rosario llega el enemigo y dice ni por un lado ni por otro puedo con este tipo oiga esa es la victoria sobre el enemigo a ver inventémonos un verbo desfacínate de las cosas de este mundo y requetefacínate de tu Señor ahí están los dos pilares según el ejemplo de nuestra Santa Colombiana Santa Laura Montoya tercer pilar el tercer pilar ha sido una bandera en el pontificado de Francisco el tercer pilar es la compasión la misericordia la espiritualidad de los pobres de Yahvé está sintetizada en las bienaventuranzas Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6 nos traen dos recensiones de las bienaventuranzas y en ambos casos aparece la misericordia San Mateo nos dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia la misericordia es un pilar de los pobres de Yahvé la misericordia es un pilar del corazón inmaculado de María un pilar tan fuerte que es capaz de vencer al espíritu de venganza el apóstol San Juan nos dice en el capítulo 20 de su evangelio o es el 19 me disculpan dice San Juan que junto a la cruz de Jesús estaba María de pie ¿cuál era el pilar que lograba que ella estuviera de pie contemplando el peor dolor y la peor tragedia no solo de su vida sino de la historia de la humanidad uno de los pilares que la sostenía en ese momento era la misericordia porque bien nos dice el capítulo octavo de la constitución Lumen Gentium del concilio Vaticano segundo con razón ella es llamada corredentora es decir María junto a la cruz estaba llena de dolor pero junto al dolor por su propia condición tenía otro dolor el dolor por el pecado del mundo que llevó a su hijo a ese momento si tú solamente tienes dolor por ti misma si tú solamente tienes dolor por ti mismo ese dolor te puede destruir y se puede volver venganza y se puede volver desquite retaliación pero si junto al dolor de lo que tú sufres por ti tienes dolor de amor por el daño que otros están padeciendo este segundo dolor que es el dolor de la misericordia te rescata del primer dolor que es el dolor de lo que padeces eso se llama la ciencia del dolor y quienes mejor lo conocen son Jesucristo y su Santísima Madre observa la actitud de Jesucristo en la cruz se quedó Cristo en la cruz diciendo simplemente ay cuando estoy su cuanto estoy sufriendo que terrible que es esto que cosa tan horrible que gente tan desagradecida que cruz tan áspera que clavos tan duros que azotes tan terribles que sea tan espantosa Cristo no se quedó en eso la sagrada escritura nos muestra que nuestro Señor Jesucristo tenía perfectamente claro que junto a ese dolor había otro dolor en él ese otro dolor de Cristo aparece en las dos primeras palabras de las siete palabras de Cristo en la cruz la primera palabra de Cristo en la cruz es Padre perdónalos porque no saben lo que hacen la segunda palabra es yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso esas son las dos primeras palabras de Cristo en la cruz y que tienen en común estas dos palabras incluso otra que aparece más adelante mujer ahí tienes a tu hijo esa también es una manera de preocuparse por ella hijo ahí tienes a tu madre esa es una manera de preocuparse por él o sea que Jesús en la cruz estaba padeciendo no un dolor sino dos dolores un dolor cual era el dolor de su propia pasión y otro dolor cual era el dolor de su compasión ya te lo aprendiste Jesús en la cruz estaba padeciendo no un dolor sino dos dolores un dolor era el dolor de su pasión lo que le estaban haciendo a él pero otro dolor que incluso era más grande era el dolor de su compasión y precisamente por compasivo pudo orar por sus propios verdugos diciendo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y por compasivo pudo decirle al ladrón arrepentido hoy estarás conmigo en el paraíso y por compasivo pudo decirle a la mamá ahora tienes uno que te cuide que te proteja que será el discípulo amado y por compasión le dice a ese discípulo amado tienes ahora a mi propia madre recibe la como madre tuya o sea que Cristo tenía dos dolores y la clave para que el dolor no te produzca daño a ti es que tú como Jesús y como María tengas junto al dolor de lo que tú padeces tengas el dolor de compadecer la clave la clave para que el dolor no te llene de venganza no te llene de amargura y no tenga poder sobre ti la clave es que junto al dolor de la pasión está el dolor de la compasión y eso fue lo que hizo Jesús y eso fue lo que hizo María y eso es lo que sostuvo a María al pie de la cruz por eso el tercer pilar en el corazón inmaculado de María es la compasión además la compasión tiene otra ventaja que es preciosa ¿sabes cuál es? que el que compadece a una persona es incapaz de pecar con ella es incapaz de pecar con ella para utilizar a una persona hay que convertirla en un objeto eso se nota especialmente en la venta de la droga eso se nota en el crecimiento del vicio eso se nota notablemente eso se nota de modo sobresaliente en la pornografía hay que volver al cuerpo humano una cosa para disfrutarla solo así funciona la pornografía pero en el momento en el que la persona pudiera sentir algo de compasión hacia quienes están haciendo esas cosas asquerosas en ese momento ya no se siente deseo de utilizar sino si es posible deseo de ayudar yo he conocido en la ciudad de Bogotá hombres y mujeres que trabajan con personas que están en el mundo de la prostitución me llama la atención especialmente el caso de los varones porque la mayor parte de la gente que está en la prostitución son mujeres y me llama la atención la pureza del corazón de muchos de estos varones he conocido por ejemplo a gente de una comunidad que se llama servidores del servidor y he visto he visto y me llama la atención como muchos de estos hombres que trabajan con mujeres en el mundo de la prostitución tienen sus corazones estos hombres tienen sus corazones tan puros y tan limpios a pesar de que muchas de esas mujeres por razón de su manera de ganarse la vida exhiben su cuerpo pero en estos hombres no hay deseo alguno ¿por qué? porque para estos hombres ellas no son un pedazo de carne para utilizar sino son seres humanos en desgracia seres humanos en necesidad y en la medida en que crece la compasión disminuye la tentación de utilizar a los demás por eso el tercer pilar de los pobres de Yahvé es la misericordia y en la medida en que tú estés lleno de misericordia descubrirás que es casi imposible pecar con otra persona porque lo que tú vas a sentir si estás lleno de misericordia es ¿yo cómo le voy a hacer esto a esta persona? ¿yo cómo le voy a hacer esto? por eso la misericordia preserva del pecado por eso la misericordia evita la venganza la misericordia es un lema fundamental de esa carta magna de los pobres de Yahvé que es las bienaventuranzas llevamos tres pilares el primero es decepción distancia y discernimiento frente a los poderes de este mundo el segundo es fascinación absoluta por las cosas de Dios fascinación absoluta por su amor adoración alabanza alegría en el tercero corazón compasivo jamás tengas en tu corazón el dolor solo si tienes pasión porque estás padeciendo como Cristo une a tu pasión la compasión no te quedes solamente con la pasión que estoy padeciendo que estoy aquí crucificado pues si estás en la pasión de tu dolor que tengas la compasión de la misericordia y nos falta el último pilar el último pilar es la alegría alegrados en el Señor dice San Pablo Filipenses capítulo 4 María Santísima canta proclama proclama mi alma la grandeza del Señor la alegría es muy importante ¿sabes por qué? porque hay una frase que se me quedó grabada desde hace años al demonio le gustan las almas tristes porque puede jugar con ellas al demonio le gustan las almas tristes porque puede jugar con ellas la alegría es fundamental la alegría es fundamental porque la alegría es una tarea permanente de estar adheridos al bien solo el bien al que te adhieres solo el bien al que te apegas solo ese bien solo ese bien puede realmente preservar tu corazón les estaba contando como ataca el demonio un corazón lo primero que quiere es deslumbrarte mira ahora la muda es hacer esto y tu le respondes no con palabras porque dice el Papa que no hay que discutir con el demonio sino con tu vida tu le respondes decepción distancia y discernimiento no yo no voy a enganchar mi vagón a cualquier locomotora no cuenten conmigo para todo no pudo por ese lado entonces voy a secarlo voy a apartarlo de la oración y resulta que te encuentras sumido en adoración al santísimo rezando el santo rosario o en un congreso de alabanza dice el demonio malaya sea tampoco pude entonces voy a encerrarlo en el egoísmo porque el egoísmo es como un ataúd lo voy metiendo ya al ataúd lo encierro en el egoísmo pero resulta que llega donde ti y te encuentra lleno de compasión sirviendo al hermano otro zapatazo otra garra al suelo otro crujir de dientes tampoco pude entonces lo voy a llenar de tristeza porque la tristeza es tan importante para el demonio porque como en el corazón humano siempre hay sed de alegría el corazón que está triste siempre tiene ventanitas abiertas para que le echen veneno pero si el corazón está alegre esos fueron los cuatro pilares del corazón inmaculado de María libre del mundo fascinada de Dios siempre compasiva sumida en la alegría y la alabanza nada pudo Satanás contra ella nada no pudo nada ese es un corazón sano santo inmaculado distante de las modas y tendencias del mundo yo no voy a correr detrás de eso no enamorada de Dios sumida en el amor de Dios compasiva con su prójimo gozosa de la obra de la gracia blindada por los cuatro costados soportada por el amor divino esa es María sana santa e inmaculada lo mejor lo mejor de este enfoque bíblico y por eso he querido orientar así esta predicación sabes que es lo que más me gusta de este enfoque bíblico habiendo otros que también son bonitos me gusta mucho sabes que que yo siento que nosotros también lo podemos aplicar a nuestra vida tú también lo puedes aplicar como desengancha tu vagón no te enganches con cualquier locomotora ni con cualquier tendencia ni con cualquier río impetuoso segundo fascínate del amor de Dios fascínate de la hermosura de la santidad fascínate de la belleza de la virgen tercero tú lo puedes practicar entra a servir comprometete a servir en la santa iglesia hacerle el bien a otros cuarto llena tu corazón de gozo lo que le sirvió al azar sardiente lo que le sirvió a María Santísima te sirve también a ti también tú puedes caminar también tú puedes avanzar también es un llamado para ti gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo